Vamos al Vibra Perú Bueno, ya me dieron mi All Access S Para esto viene temprano La Cuchara Antología Vamos, vamos, vamos Por aquí hay una zona muy bonita Para tomarse fotos y todo Cuando me dé hambre voy a venir por acá Por acá todo está la vaina de comida Lo bueno de tener la pulsera de acceso total Es que puedes pasearte por cualquier zona Que bacán A ver, primero voy a probar por esta zona Empieza Mauricio Mezones, va a tocar 40 minutos Oye, te ojo, Carlos Orozco Estamos aquí en el Camerino Transciendo la entrevista Mari Carmen ¿Pero dónde puedo? Hombre y casual esperando a Papu Papu ¿Dónde estamos, Pepón? ¿Dónde estamos? En el Vibra Perú ¿Con quién visitando a los amiguitos? Al fin me encontré con Papu ¡Claro, Pepón! ¡Rumba, Pepón! ¡Qué chere, Papu! Vamos a venir a tocar con Mari Carmen Acabo de tocar con Mauricio Mechones ¡Ja, ja, ja, ja! Un buen show, te deseo un buen show también, Papu ¿Aquí no estuvas? ¿Ahorita? Después de ahorita vamos a tocar y después subimos Tony Suha, Mimi Suha, Azuka Y ahí está Rumba, Pepón Te quiero ver, Pepón, tirándote los pasitos Tirándote los pasitos prohibidos Mira, mira, mira Ya ahí está Mauricio Ahí está Jos Ahí está Papu Me siento en la voz otra vez ¡Ese, coche! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Papu, no te vayas, Papu Papu, 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 papu Papu, 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 papu ¡Trúptame, doctor! Papu, no te vayas, Papu Papu, no te vayas, Papu ¿Qué es? Uy, qué es? Personally, yo estéis a tocar con Ken No tenía títati Tô, son seres, quienI te iba a tocar con ten Todoschine aquí Falta una güira, Papu Falta una güira ¡No te vayas, papu! ¡No a命, no aoxita! ¡No a donated, maoxita! ¡No a being here a mouvement, no aoxita! ¡No a lo heat! ¡No a 같아...! El set list de hoy, eso es lo que vamos a tocar hoy, y nos vamos, ya estamos, ya estamos rumbo, Tony Zuccar todavía sigue tocando, por aquí, ya terminó Tony, ahorita estamos aquí ya, con Jorjito, estamos listos ya, oye, oye, oye tú, hey tú, ahí está, hoy día nos hemos conocido al fin, personalmente, va a ser un honor fotearte, tocó Tony, ahora tomai pepón, la gran chamba de la gente que está detrás de, toda la gente del staff, tiene que mover todos los instrumentos, todos los cables para cada grupo, es una locura acá arriba, siempre suena locura entre el grupo y grupo, voy a armar mis timbales, mi palabra es la verdad, vamos a ver, a la final me trajo una naranja y una verde, para que no se peleen, bueno, gracias, gracias brother, una vez más, gracias papi, una locura total, ha subido de Johanna Molastri, no pude poner el teléfono en ningún lado, va a su madre, ahorita cuento y mira con quienes me he encontrado aquí, Jorge, el buen tipo, él es el buen tipo, vaya ganado un pedacito de cielo, ganado un pedacito de cielo, va a ser una institución de corazón serrano, tiene como 40 años, corazón serrano, y yo recibo un hito, un hito contra 40, un hito contra 40, me siento es el burlador, burlador, hoy estoy conociendo al maestro, personalmente al maestro Jesús Guerrero gran pepón, gran pepón, un saludo para mi tiktok, no, siempre te veo, de verdad, siempre te veo, yo vi tu prueba de sonido, bacán, gracias, gracias, hoy día aumentan mil seguidores más, mil como mínimo, a la hora, ala, llegó el que faltaba, llegó el que faltaba, mucho dinero, ¿qué haces tú contando dinero? ¿qué hace contando dinero? ¿qué hace contando dinero? Buen tipo, buen tipo, ¿qué hace contando dinero? No te imaginas, en charla, mira, me regaló este relojito, mira, nada más, ya leíto, pienso que acá sigue ganando, o sea, sí, no, imagínate, por todos lados le chorrean, yo, todos lados, yo, todos lados, yo, todo, hermano, un abrazo, un gustazo verte, un gustazo verte, como siempre, siempre es un gusto, estamos con el gran pepón, que fue, años me vine a ver, años, hoy ha venido exclusivamente a verme, somos full norte chicos, allá, Barranca, Veta, Guacho, Puerto Zúpe, también la mitad de mi familia está por allá, saludos a toda la gente, a todos los fanáticos, a todos los seguidores que tienen todas las redes de Anaceli, también, con mucho cariño, un abrazo, su amigo Dario y Daniel, y Corazón Serrano, nos vamos al escenario. Melón, rumba, me pongo. Melón, 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 ¿con quién has tocado hace rato? Con Tony Zucar. ¿Y acá se saca todavía? Porque tengo que tocar con Daniel ahora, hermano. Y no me digas que vas a tocar con Raúl también, vas a tripletear. No, no, con Raúl no, con Raúl no. Melón, vas a dobleitear como gran... Ahora estás tocando Corazón Serrano. No, no, no canté el solo del nene. Por estar conversando con este señor. Después, ¿cuántos años nos vemos? Camale, mi hermano. Acá Corazón Serrano. El huésico, el huésico. Terminó Corazón Serrano. miren 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 a quiénes llegó por acá freddy se citar freddy ahorita está tocando lucida de la cruz después de lucida sube raúl romero el show de romerito y empezó raúl romero y ¿Se comprometen a respetar la letra? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Se va Raúl! ¡Va a sumar, eh! ¡Chivito, chivito! Esta es la Real Chamba detrás de... Recién han sacado esa. Yo soy Raúl Romero. Ahora va a subir Daniela D'Arcourt con esa batería. Ahora sube Daniela D'Arcourt. Ahí están acomodando los muchachos. Está melón, una vez más, está melón. En su casa y el rey, el rey. Por lo menos sube. No! No! No, no! 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 Ahora sube los Méndez, los Méndez, los Méndez, los Méndez Bravo de Bravo, Clark Da mi causa vivo en la trompeta ¿Dónde se le ve de aquí? Un segundo, los Méndez Ahí está, allá, vivo, vivo Con mis amigos me encuentro después de más de 15 años En el norte Piura, Perú Mi amigo Charlie Mi amigo Henry Ahí estamos Más de 15 años han pasado La gente del norte Piura, 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 Piura Y ahora Solero Vaya que mi brother me invito El pueblo máximo Y aquí estamos Saludos para Pepito Ahora entra Armonía 10 Ahora sí, Armonía 10 Ya estamos aquí Vamos a Armonía 10 Los que están los más elevados de la cerveza de la cerveza ¿Están los más elevados de la cerveza? Bien Es así Si Sí ¿Están los más elevados de la cerveza de la cerveza? La gente del norte Ahora si me voy, me voy, me voy A dormir Bonito evento Hogar, dulce hogar Actualización al día siguiente Perdón, estoy con un poquito mal de la garganta Es más, no he podido tomar ayer ni una latita de cerveza Estaba con mi agua nomás Pero bueno, en resumen, no pude grabar el show con Mari Carmen La Tocada Porque pasaron un montón de cosas en el escenario Yo estaba recién afinando mis timbales Estaba terminando de colocar Lanzaron la intro Yo casi no escuchaba nada de Mil Cineers Le puse el volumen al máximo Y ya no pude poner el trípode de mi teléfono En conclusión No pude grabar el show de Mari Carmen Pero espero que hayan disfrutado este vlog Pasaron unos grupazos Grupos Me divertí como nunca He gozado, he visto amigos después de años Después de algún tiempo también algunos amigos Muchos amigos en todos los grupos Tenía amigos En todos los grupos que se han presentado Tenía amigos Gracias por todo el apoyo que me brindan En cada video En cada vlog En cada tutorial En cada... Gracias, gracias Y nos vemos en el próximo video